Es momento de hablar de esto que se constituye en el sueño de muchísima gente, el de poder acceder a una vivienda digna, a una vivienda propia, Juan. Asimismo, está desde la zona de la Maré, nuestro compañero Joel Sandino, para ampliarnos esta información. Hola, Joel, ¿cómo estás? Bien, mi querido Juan, bien, mi querido Alexis, ¿cómo están ustedes por allí? El saludo cordial para toda la teleaudiencia. Yo me encuentro aquí con, ya me hice de nueva amiga, ya nos hicimos acá con mi compañero Víctor, una nueva amiga. Ella es la señora doña del Rosario González Matecopa, doña. ¿Ese pico lo que ya está en el año, oña? Sí, los peares se mandó a pendeleje, ayer hoy hay tres hijos y pendeleje, a los peares. Porque se nace, pues hay nada, hay remedio, hay otro labio, no hay nada, hay nada, hay nada, hay nada, hay nada, hay nada, hay nada. Anda, hay nada, hay nada, hay nada, hay nada, hay nada, hay nada. ¿Cuál es el motivo que nos trajo hasta doña del Rosario González, de 86 años, Alexis, Juan? Juan, su sueño, quiso compartirlo con nosotros y con toda la teleaudiencia, era el de mejorar su condición de vida. La pequeña casita que se dirigió aquí al costado de la calle, frente a la seccional colorada número 44, aquí en la ciudad de Lambare, la hizo ella junto con sus hijos, porque en algún momento ellos fueron desalojados de un predio que está enfrente mismo, donde están en estos momentos, ¿verdad? y su sueño es tener su propia casita, tener un lugar cómodo donde vivir, porque incluso en épocas de tormenta, como anoche, por ejemplo, no pudieron dormir. ¿Esa camisa, doña Anderoga, hija? Yucaca, que herores son elante, y la vanilla Jerusalén yلuc Jeff de Jesús. Enorm ЛOUBEC sirve la de las causas de cuñitas en diario que hacía un día aоты deancial odiqlifetra. La luna de las causas de cuñitas, esos cuáles, los cuñitas, los cuñitas de cuñitas, los cuñitas… los cuñitas de cuñitas, los cuñitas salieron luego, bebe mamina bebe se la ajebila se la de la cota bela ayao bebe la orela de la mía hoy ve aja escuela la imba esco abonitila se so se nie tonico se acuerra jina poja orecoman el lugar pero ha apretado pabico a ver ya si imba a ver con la ave se coa la sesemba coa se la se avela se pieza se co avela aqueja avela mañamina jina ba ese avela ote que pase se co avela la bautera la bautera ajá eso usé pechiclen ba e amo y hamao mea reja a poner por la chapa jacu hongo yeipa yeguita porque acuetele apesa a sufrir del corazón hoy porque naña costumbra y si te a la piba de miope o galle pepe pepe oreroico aco a trajo de tatum se suupa se puipe a noje capa caldiaro rega imposible la cespedida en el modelo de la pared el abogado sea en barató ese abogado sea en barató 86 años más 86 años 86-5526 se me ocurra en el carrito en el carrito en el carrito en el carrito en la escena y en el dejo en el barato aguerro ese plástico en el barato y las chicas en el barato a un viaje a un viaje hay ayuda a un viaje a un viaje por ejemplo a veces a un viaje 30 en todas las escuelas, hasta las cuales las pasaron por mis hijos. ¿Eso es la situación? Cuando está en la zona de Rosario, de la zona de Rosario, ¿verdad? Sí, eso es la situación. Lo que me dijo es que cuando llegas a su casa, Pero ya teníamos que ir la escuela. Aquí tenemos que tenerla al juzgaria de San Andrés. Cuando vivo aquí en San Andrés en San Andrés, vamos a entrar en San Andrés y San Andrés… Tenemos que ver la Suren de la Sierra de la Sierra de la Sierra. ¿Andrés en la Bota? Sí, claro que sí, La Legión de María. Hola amigo, ¿cómo lo vas a hacer? Ramones lleva uno de sus hijos? Sí, sí. El que siempre está con ellos acá ha ayudado? Sí, sí. Sí, hoy yo fui para ellos. Estamos reforzando a los monetos. A todos los monetos. Da a todos los monetos, por eso es un monaje para ellos y un monje. Gracias a Dios. Gracias por venir, muchos de ellos lesüyorum. Los monetos son los viejos. Sí, sí, sí. A cobrar, ¿no, doña? Sí, a cobrar. Y a cuenco antes de ver, ayer, para ver, vamos a tener reuniones con Amú, pero acolamos terreno y que tú ya ya pucabemos la hogar. Pero no hay cuáles, yo me apacierto, te apanpa, es negativo. A mi dirigente de municipalidad, con don Ramón, a cuenco más, y a cuenco más, pero hace tanto tiempo, como la pepe, por eso, no se preocupa con su cruz. Pero antes que se me, no, 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 se ya ya por cana, pepe la ñandero, gananjas, la autón, ya poñón, ya me, te copa, ya poñé, pepe la de la gananja, o le mombó, peo, peché, estén de ahí, igual, te hay conocerte. ¿Va a dar el católo a mitad, oña comunicación, venden día? ¿Sabes dónde es el teléfono? 0985-299-947. Ramón o Gómez, abueño. Yo, abueño. Y número de mi señora, 0982-683-442. Aurelia González, y dale. Y eso, entonces, es el número de contacto, compañeros, Juan, Alexis. A ver si la gente, de alguna manera, podría solidarizarse con, a cumplir el sueño de esta señora de 86 años, que ya prácticamente no está en edad de trabajar, no puede autosustentarse, tiene que recurrir únicamente a la ayuda de su propio hijo, que se encuentra aquí, junto con su familia, viven más de 5 a 6 personas aquí, en esta pequeña casita que se dirigió de manera urgente, para que puedan resguardarse de todo tipo. Y bien, ya escuchábamos que durante épocas de tormenta, la situación de poder dormir aquí se vuelve insostenible, es muy difícil, ya que tienen que cubrir todas las goteras. Y más aún ahora podemos observar eso, ¿verdad? El tiempo está cambiando, inestable, se viene la lluvia en las próximas horas, y bueno, vemos la precariedad absoluta, esas chapas que inclusive ya no contienen, supongo yo, el agua. Y bueno, esperamos que finalmente la ciudadanía se manifieste de manera solidaria. No en el sentido, es muy difícil, finalmente construir una casa, pero no tardes de ciertos recursos que puedan ayudarla a subsistir, ¿no? Tal cual, Alexis, tal cual. Para una referencia nada más, la señora se encuentra viviendo a media cuadra de la sección, al número 44 de la ciudad de Lambaré. ¿La calle cuál es esta, doña? La calle, uno, Pailo Vera, pero pertenece a Yucití, nosotros no decimos yucití, ¿no? Ajá, barrio, zona yucití, ¿ya está yo? Sí, zona yucití. Bueno, esa entonces es la referencia. Eso es cerca del Cerro Lambaré, ¿no? Quiero colaborar. Cerquita del Cerro Lambaré. El Cerro Lambaré se encuentra aquí, a nuestras espaldas. Sí, ahí vamos a ver el Cerro Lambaré. Se quita. Es detrás de Radio 1 de Marzo. Ahí mismo. Sí. Así mismo es, Alexis. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Reiteramos, está el número de teléfono ahí en el Zócalo para que la gente pueda comunicarse con la doña y ayudarla de cualquier manera. Gracias, Joelito. Un fuerte abrazo a ambos. Un fuerte abrazo a ambos. Dale, dale. Alicia, dale. Dale, dale. Dale,